El régimen El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó al empresario Jorge Osvaldo Lacayo Cuadra. Su caso fue cerrado, confirmó una fuente a 100% noticias. Extraoficialmente se conoció que la familia habría pagado unos 2 millones de dólares, que es el promedio que la justicia sandinista cobra, informó una fuente del Poder Judicial bajo anonimato. La liberación de Lacayo Cuadra fue el martes 13 de febrero a las 6 de la tarde. Ya está en su casa, dijo la fuente. Una vez que ellos recibieron el dinero, está cerrado el caso, agregó. Osvaldo Lacayo Cuadra fue condenado a 19 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y crimen organizado. Fue arrestado en diciembre del año 2022 y en la condena le impusieron una multa que asciende a más de 45 millones de dólares. A Lacayo Cuadra lo vincularon con la banda llamada El Rey. Lacayo Cuadra, quien era hijo mayor del general en retiro Osvaldo Lacayo, quien era parte de la comandancia del ejército en Nicaragua. Se desconoce si Lacayo Cuadra saldrá del país, tras quedar en libertad y con su caso totalmente cerrado. En ocasión del inicio de la cuaresma, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Baez, recordó que los seres humanos somos polvo y al polvo volveremos. En referencia al pasaje bíblico en el libro de Génesis 3.19, somos polvo de la tierra a la cual volveremos. Polvo amado por Dios con vocación de eternidad, pero polvo al fin, escribió Baez. Señaló que algunos individuos intentan querer ser dioses dominando y acumulando, sin darse cuenta que la vida no se trata de eso. Inútil querer ser dioses, la vida no es para dominar, acumular y destruir, es para convivir, compartir y hacer el bien, apuntó. De igual forma, el sacerdote nicaragüense exiliado Edwin Román escribió, Suena duro, miércoles de ceniza recuerda que de nada sirve el culto a la personalidad, la soberbia, el orgullo, lo material, pues aunque nadie lo quiera, pero desde el más humilde hasta el más poderoso, irremediablemente morirá. Polvo eres y en polvo te convertirás. Esta semana se conoció que Monseñor Baez no realizará su acostumbrada homilía de los domingos desde la parroquia de Santa Ágata, en Seawater, el barrio nicaragüense de la ciudad de Miami, donde desde el 2019 cumple su misión pastoral. La exdirectora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti y su hija, Luisiana Arguello, han sido oficialmente incorporadas a la nueva directiva de Miss Universo. Ambas han hecho historia al convertirse en las primeras nicaragüenses en integrar la directiva de la prestigiosa Organización de Belleza Internacional, junto a la reina universal Channis Palacios. Celeberti confirmó en su cuenta oficial de Instagram este emocionante cambio en su vida, después de haber sido desterrada por el régimen de Daniel Ortega y acusada de conspiración y traición a la patria. Un nuevo capítulo en mi vida, describió Karen, agradecida con Dios de anunciarles el nuevo rumbo que ha tomado mi vida y mi carrera profesional. Hoy soy la nueva directora de desarrollo de talento de la Organización de Miss Universo, añadió. Karen aseguró que pondrá todo su empeño al servicio de esa increíble comunidad y siempre darle motivo de orgullo a mis compatriotas. Celeberti dijo sentirse orgullosa con su nuevo nombramiento en la prestigiosa organización tras agradecer a los dos propietarios de Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú y a Ann Jacapon, por la oportunidad de ser contratada en la junta directiva. Gracias Raúl Rocha y Ann Jacapon, por la confianza que han depositado en mí. Lo traduzco a responsabilidad y lo atribuyo a la visión que compartimos de entrega al trabajo. Esto nace de la emoción por acompañar a mujeres del universo en sus metas y aspiraciones personales, desarrollando liderazgo y fuerza, afirmó Celeberti. El dirigente opositor desnacionalizado Enrique Sáenz dijo este martes sentirse más nicaragüense que nunca, tras ser uno de los 94 ciudadanos naturales de Nicaragua en ser despojados de su nacionalidad hace un año. Al pretender despojarnos de la nacionalidad nicaragüense, la mafia en el poder quiso aniquilarnos políticamente, fracasó. Sentenció Sáenz, un economista de profesión y exdiputado opositor, en su cuenta de la red social X. El político opositor que se exilió en Costa Rica por razones de seguridad, agregó, Somos más nicaragüenses que nunca, y se fortaleció nuestro espíritu de lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua. Aquí estamos. La muerte civil en el siglo XXI a una persona es uno de los delitos de lesa humanidad. Y bueno, la dictadura resolvió aniquilar a 317 nicaragüenses de toda condición. Ahí iban periodistas, abogados, mujeres, varones, jóvenes, personas de la tercera edad, empresarios, religiosos de todos los territorios del país. ¿Qué pretendía la dictadura al decretar la muerte civil? Aniquilarnos, porque soy una de esas personas, aniquilarnos políticamente, aniquilarnos jurídicamente y aniquilarnos moralmente. ¿Cuáles son las penas que impusieron? Imagínense ustedes. Primero, la pérdida a perpetuidad de nuestros derechos ciudadanos, como que si ellos son eternos. Decretaron que a perpetuidad quienes sufrimos ese vejamen, tenemos cancelados nuestros derechos ciudadanos. Resolvieron despojarnos de nuestros bienes, todo tipo de bienes. No tenemos derecho, según ellos, a tener ni siquiera un alfiler en la mano. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Luis Miranda, informó que hasta finales de enero, más de 64 mil nicaragüenses fueron beneficiados con el parol humanitario. Este programa además beneficia a ciudadanos procedentes de Cuba, Haití y Venezuela. En el caso de Nicaragua, entró en vigencia el 5 de enero del 2023. Más de 357 mil personas de Cuba, Haití y Venezuela recibieron el parol humanitario en el último año, según confirmó Miranda a Martín Noticias. Detalló que además de los nicaragüenses, están 75 mil cubanos, 144 mil haitianos y 92 venezolanos, a quienes se les aprobó el parol humanitario. Debido a que hay mayor demanda que cupos, estamos tramitando 30 mil permisos de viajes al mes. La mayor parte los procesamos de personas que entraron en el sistema en cualquier momento, y el resto lo hacemos con los que llevan más tiempo. Así mantenemos un sistema equitativo para que todos tengan una oportunidad, dijo Miranda. Sin embargo, el funcionario aclaró que no todas las solicitudes son aprobadas. No todos van a calificar. No todos van a salir de este proceso con el resultado que quieren. Pero hemos ayudado a más de 357 mil personas en el último año. Y eso es algo tremendamente generoso. Es la expansión más grande que se ha hecho en décadas en lo que son procesos legales para emigrar a Estados Unidos, añadió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!